que le cae corillo gracias por estarle vuelto en nuestro canal pues encima oh pues yo pues encima yo soy Verónica y yo soy Alex y estás en el canal favorito tuyo de las reacciones pues encima pues encima claro que sí hoy tenemos ¿cuál tenemos? my love tenemos my love tenemos my love de De La Ghetto De La Ghetto uno de mis favoritos de por siempre con Quevedo uno de mis favoritos de la nueva escuela me encanta Quevedo Quevedo la está matando hablando de De La Ghetto De La Ghetto canta cabronsísimo en vivo lo vimos en Puerto Rico en el Chuliceo en el Chuliceo y rompió tuvo un concierto bien bueno fuimos a la primera función brutal clean mano el tipo de verdad es uno de las pocas de los pocas artistas que canta igual en vivo me mata me mata cuando me cantas y no me hablas ¿qué? ese no es ese Rekin Miquemoy Rekin Miquemoy está sencillo suscríbete por encima por encima dale por encima por encima dale dale por encima dale por encima dale 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 por si acaso le diste para adelante me querías me querías coger cantando yo estaba aquí envuelta cantando no se acabó el intro tengo que venir aquí obviamente hablar si le diste para adelante y esquipeaste todo ese intro pues te voy a resumir lo que dijeron suscríbete dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos puedas ver en los en vivos y todo ese cuento tú sabes y que eres con nosotros claro que sí este estás ready antes de empezar hablamos con cojones le damos mucha pausa se los estamos advirtiendo si los pones en los comentarios voy a venir por ti te voy a tallar en este minuto y para que pases el pasme no le des dislike porque pues es un envidioso dale play no si le vas a dar dislike te puedes ir ya entonces desde ya desde ya y para los que le dan like y siempre nos apoyan gracias corillo siempre súper agradecidos con ustedes vamos allá puta madre yo dije aquí fue otro televisor Verónica acaba de romper un televisor hace como dos días eso fue sin querer ese televisor no tenía ni como ¿cuánto? tres meses de anche mano yo nunca he roto algo tan tan que se yo valioso yo soy bien cuidadosa con mis cosas encojonada porque no saque la basura ya el televisor pum contra el piso mano y yo pero baby un televisor carísimo porque like yo no sería tan estúpida de romper algo que sale de mi bolsillo o sea que estúpide no fue un accidente fui a abrir la puerta el espejo le cayó encima el televisor y el televisor en la cama en la punta así de la cama ha hecho el televisor pa se descabronó todo acabas de joder la vida verdad pero yo me recuerdo que esto era bueno yo odio de verdad romper romper cosas de verdad como que anyways whatever el televisor parece que está roto horrible no lo sé tía pero llevo toda la semana dándole vueltas y es como la sensación de estar perdiendo el tiempo ¿so cuánto dura este? o parece que esto es como con un pequeño intro o algo así al video o sea hay que prestar atención porque no se te pase nada ¿sabes? como que no sé qué estoy haciendo con mi vida ¿a ti te pasa? a veces y la pana en el teléfono pega y me préstame atención cabrón I know right verdad que falta respeto como que como que los días pasan y todos son iguales a veces ¿a ti te pasa? que te pasan los días y como que diablo mano un día más y no hice nada te digo la verdad sí de verdad por eso sí increíble yo no lo puedo creer claro a mí no hay veces que claro que sí antes de empezar a trabajar por eso fue que dije como que ok necesito hacer algo diferente porque siento que los días pasan a veces y como que uno como que ok like what do I do now yo en mis días yo no puedo fucking meter más nada yo no me siento así porque siempre estoy buscando a mí por eso te digo me está raro que tú lo sientas así porque nosotros siempre estamos buscando like what's next qué hacemos próximo like qué nos inventamos ahora y es como que los días no dan no yo estoy hablando de esto de hace meses desde que me despierto hasta que me meto en la cama y me fumo un cigarro ah bueno pero yo no fumo en la cama no fumo regardless pero quien se mete a la cama a fumar safety hazard fire firefighters como que nada cambia es como que como que voy en modo automático bueno vamos todos la pana necesita un psicólogo adelante y es una mejor amiga sí sí porque no has dicho nada nada la mira como que ajá like por lo menos put your phone down like loca dale la tipa se está like literalmente con el corazón abierto ahí diciendo que tengo una depresión y tú ahí pegas el teléfono no nos damos cuenta ni tu amiga tampoco te hago que nos está escapando no sé tú te sientes así me da como ansiedad de pensarlo ok si no hubieran enseñado a la amiga pensaría que está hablando sola está cabrona está hablando sola no hay nadie ahí está loca bien cabrón porque la ha preguntado directamente ya como dos veces tú te sientes así nada de vuelta jodida puta mala amiga no sé mira ya empieza wow vamos a ver cuál es el contexto de la canción a lo mejor tiene que ver puta wow como diría fe diablo baby es todo eso no quise que tú te fueras quería que te quedaras y que por siempre estuviera pero todo se acaba me levanté con ganas de verte otra vez como cuando él empieza con ese tonito yo sé que viene algo por ahí esto es una pasarela más una corrida de motoras y ellos están ok pendiente otra vez como cuando era my love my love my love my love como cuando era my love my love my love que ritmo como que como que desgarrador como que es diferente porque esto es esto es un esto no es reggaetón esto no está esto es un drill pero romanticoso como que no es el drill típico que cantan es como que un drill romántico ok ok todo acabó tan de repente bebé me levanté con ganas de verte otra vez como cuando era my love my love my love my love que tú sabes de eso yo no pero he escuchado historias de qué la mala que me levanté con ganas de verte como cuando era my love que horrible levantarte y buscar para el lado como que oh shit there's somebody y ya no está verdad la mala que horrible entonces ahora poniendo en contexto la primera parte de la canción que o sea el monólogo el monólogo monólogo porque eso fue ella hablando sola es bien brutal tirándose ella y como que you know que vendrá de contexto la canción como que él diciendo que le extraña que se yo y él diciendo que está en depresión you know like do you know where that's going como que yo sé yo que se haya hecho daño o algo yo me estoy haciendo aquí adelantando a los hechos pero pues da ese tipo de contexto lo que está pasando pero yes yes si me tatúo tu despedida y a la vez mato mis expectativas de estar contigo el resto de nuestra vida amanecer y que estés a la dormida me tienes preguntándole a tus amigas si estás con notas todavía no me olvidas tu amiga no contesta pero lo interpreto como que no quieres que te escriba yo lo Tacho denme un break mano yo tengo que escuchar esta parte de otra vez porque es que no canta muy rápido para no procesar lo que está diciendo sí 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 ay pero me encanta su flow está bien cabrón contigo el resto de nuestra vida amanecer y que estés a la dormida me tienes preguntándole a tus amigas si estás con notas todavía no me olvidas tu amiga no contesta pero lo interpreto como que no quieres que te escriba yo lo necesito tener una noche contigo como la primera vez en Puerto Rico que nos besamos en el party entre canciones de Gisianuel y Benito uuuh espérate entre canciones de qué deme un break deme un break de Gisianuel y Benito de quien 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 y Benito que nos besamos en el party entre canciones de Gisianuel y Benito y no sé qué nos pasó mami qué cabrón qué cabrón son esos subtítulos de mierda diablo mano y lo funny cuando en los comentarios nos ponen como que pero qué bruto no entendieron eso como que hay no lo funny es que tú lo lees y ya después lo entiendes como que ah obvio que dice eso exacto qué más pudo haber dicho exacto exacto saludito saludito a Laura saludito a Laura aspi que se acaba de unir a la familia mientras estamos grabando este video qué dice vamos Gisianuel y Benito o sea yo saqué Anuel y Benito pero dijo Gisianuel bien rápido eso no lo entendí entre canciones de Gisianuel y Benito Gisianuel y Benito Gisianuel ¿qué carajo es Gisian? de la Gisian de la Gisian ¿qué te pasa? de la Gisian ok pero no sé no sé 1000% Y si el bruto ese escribió eso mal No, claro que Alexander, te meto con un micrófonazo Dame a escucharlo otra vez, ahora sí Que escuchamos Yes Dale Ah, a él sí le hablas A tu amiga no Esta es la misma que nos está hablando a la amiga Claro, mira, es recorte A él sí Tú eres mi qué? Tú eres mía desde antes que yo empezara a ser cantante Esa es esta La del monólogo al principio Oh, mira, desfilaba también No, lo fone ahora es que en los comentarios Ah, pero Adela, que tú sí lo entiendes de una Por eso quieres aparte Que mi vida ya no puede caparte A veces me da con llamarte O por lo menos por ser escucharte Toda noche pensando en te tearte Pa' confesarte que Mami Yo te extraño con cojones Quisiera que vuelvas a mí Diablo, mano, la fucking mala Qué mala Tú, tú Like Tú querer Ser el fuerte No llamar No textear Y tú llegar a ese punto Donde tú cojas ese teléfono Porque uno siempre está esperando Quién rompe primero Como que ok Sí, como que dame darle espacio Que él va a terminar llamando Claro, nunca llaman Porque son unos cabrones Los hombres son todos Unos cabrones obviamente Pero O sea Uno queriendo hacerse la fuerte Y que nunca Por lo menos Yo puedo hablar por mí Yo puedo hablar por mí Allá todas las mujeres De verdad Se la doy Las que son fuertes Las que se mantienen El que no lo voy a llamar nunca Y de verdad No lo voy a llamar nunca Yo no Like yo era siempre Como que Tú eres demasiado De Desesperada De desesperanza Intensa Tú quieres Intensa Tú quieres respuestas ahora Déjame saber Que es la que hay No me hagas perder el tiempo La que hay chance No hay chance No hay chance Ok, a Dios no perdón Ok, próximo Déjame sufrir lo que tengo que sufrir Y me voy para la próxima persona O estoy sola Pero esa estupidad De que Así fue hermano Yo me acuerdo Nos conocimos Al día 7 Fue como que Déjame saber Que es la que hay ¿Nos vamos a mudar juntos O no nos vamos a mudar juntos? Porque mira Tengo que sacarme un apartamento Que es la que hay Se me acaba Se me acaba el contrato En 7 días ¿Nos vamos a mudar O no nos vamos a mudar? Qué embustero Yo estaba buscando apartamento Y él me dijo No, 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 no No te metas a un pago Yo Te puedes venir para acá Y esto que lo otro Yo Un estupiano Vamos a tirar un podcast Hablando de la historia Hablando de la historia Porque es que esto no acaba Sí, sí Esto se supone que sea triste Vamos a cambiar otra vez Triste Triste Te extraño con cojones Quisiera que vuelvas a mí Sé que yo te decepcione No me decepciones Tú a mí Baby, come back Que te necesito Regresa a casa Pa' hacer un corito Y dame Que el tiempo no es en vano Tú me dices que ya es tarde No te digo que temprano Ya estás por caer Te voy a convencer En verdad te extraño Te pienso todo el año Si te sientes sola Llama que yo te acompaño Como cuando era my love Ese corito Ese corito Está en la madre Porque el carro está al revés ¿Cómo así? El carro está al revés Están viendo una película Están en un drive-thru Y está al revés No, está al revés ¿Cómo que está al revés? Corazoncito, mira Mira, cariño ¿Viste? Oh, terminó patas para arriba No lo vi Sí Cuando tú eras my love My love My love My love Como cuando era my love My love My love My love Todo acabó tan de repente, bebé Me levanté con ganas de verte otra vez Como cuando era my love Ok, yo pienso que se murieron, fue Alguien se murió El carro está al revés Hay muchas motoras Se rompió el cristal Al principio Como que ahí está Somebody died Se rompió Se rompió la relación Se dañó También metafórico Ok Me gusta mi versión mejor Tenías que venir tú a cagarla, mano El video iba de lo más bien Hasta que tú viniste a matarlos No te digo yo Tú eres bruja Sabes como lo caché Porque dijo Todo fue de repente Y cuando You know I mean it's obvious Esto tiene como segunda parte o algo Muy buen actor El que contrataron para hacer esta escena Eh, un poco diferente Qué canción Más cabrón A mí no me importa Qué Me encantó Algo Algo Raro Diferente Mira, ahí está con nosotros Me encantó Me encantó No me importa lo que tú digas Brutal Exacto Estoy bien súper diferente Las voces de ellos Dos likes Se complementan Súper brutal Pero el concepto del video Es como que bien Es raro Sí Es raro Porque Primero salió un hombre Como si fuera una pasarela Y después Ella hablando Ok, entiendo Todo fue de repente Las dos perdieron a alguien A alguien Cállate Tengo la lengua que me pesa Eso digo A alguien En los comentarios No tiran contexto Bueno, Corillo Hasta aquí llegó este video Si les gustó Denle like Y no se olviden suscribirse Chequeamos, Corillo